No van a creer y mis amigos, yo fui más pobre que ustedes Yo también fui campesino, respetuoso con las leyes Pero el tiempo en que vivimos, jugar limpio no se puede Yo me echaba a conseguir, con los ricos de mi pueblo Sembraba mi acondolí, en un cuarbecho del cerro Pagándomelo a dos mil, nunca saqué y el dinero Pero hoy mi sierra son otra, de lo de antes ni de acuerdo Me puse a pensar y las cosas, quería estrenar carro nuevo Y le sembré pura moda, a las barrancas del cerro Ahora ando muy elegante, ya me dicen don Pulano Tengo dos o tres amantes, y varias tropas del año Y millones para gastarme, diario me paso tomando Y si se me arma el relato, entonces billete es cuando Desembolso varios bajos, de los que traen el venado La judicial y los sardos, hasta me arañan las manos Toquen mis amigos norteños, mil corridos y canciones Al fin que pa'l cementerio, no hay de llevar los millones Trae cerveza cantineo, que a la cual el cerro responde No creas que no me acuerdo, cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando, aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste, aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado, cuando hubieras telo pesando Si me hubieras aceptado, cuando hubieras en la calle No hubieras aceptado, cuando hubieras en la calle Cuando hubieras telo pesando, dándole lastima a la calle Música Gracias por ver el video.